Aquí vamos, aquí vamos rumbo a un río, a agarrar mojarritas para carnada. Miren que paisaje chulado lo que hay aquí. Ya vamos a llegar a donde está el río, donde vamos a estar pescando. A ver si agarramos carnada para ir a un lugar, a Virginia, a agarrar pescados grandes. Vamos a ver. 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 Aquí está el río. Miren cómo está el río aquí, para agarrar pescadito. Aquí está el rillito donde vamos a estar pescando las mojarritas Aquí está el rillito Qué chulada de río Y me vengo a dar chiquititas para ir a Belín Gracias, está el rillito de la noche Gracias, está el rillito de la noche